Música Quiero informarles que se logró un presupuesto para comprar instrumentos Ya se tienen esos fondos, los tiene la Secretaría de Cultura Estoy muy emocionado porque el presidente nos va a regalar nuestros estudiantes Y se entreguen de manera directa a las escuelas y a las bandas Es mejor un tambor, una flauta que un arma Niños jóvenes dedicados a la música La música permite la continuidad del rito A la usanza de los pueblos indígenas El rito permite la continuidad de la vida Y esa es nuestra apuesta La vida y la música 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 Entonces es muy importante para mí Yo pertenezco al Centro Cultural de Tietitán del Valle Ahí están formando 60 niños Enseñando un maestro allá Y gratuitamente, sin cobrar nada Es por dos veces a la semana Y eso estamos trabajando Y por eso yo me atreví a pedir los instrumentos para los niños Y ahorita ya gracias a Dios y gracias al presidente Ya no los dieron Pero me siento muy feliz, muy contenta al hacer este logro Hay que aprovechar al máximo cada día Y en especial ese momento Ya que las oportunidades en la vida son únicas Una gran felicidad el vivir esta experiencia Ya que es única porque somos más de 600 niños Tener la oportunidad de poder cambiar mi país Y de una forma artística Estas semilleras es para que te expresen libremente Música 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 Más gana es un aplauso A un tambor Que un arma Gracias señor presidente López Obrador Música 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 Buen día a todos Pues a nombre de las niñas Los niños y jóvenes del estado de Oaxaca Quienes estamos recibiendo estos instrumentos musicales Les damos las gracias Para nosotras y nosotros es muy significativo Sobre todo porque en las comunidades no se concibe a una comunidad sin música Todos los días convivimos con ella Desde que amanecemos Y pasamos por diversas etapas de nuestras vivencias Sea alegría Sea tristeza La música siempre está presente Por eso Estos instrumentos que nos están dando Van a llegar a estas manos de niños y jóvenes Y quédese usted con la seguridad de que los maestros Quienes día a día Con el amor, con el empeño Y el sacrificio que a veces representa Van a poder formar a grandes músicos Como lo han hecho por muchos años También esta parte Quiero reconocer Usted prometió Que este recurso iba a destinarse para instrumentos musicales Reconocemos y valoramos Que usted ha cumplido hoy Esta parte Y estamos recibiendo estos instrumentos Más de 30 bandas Lo cual Es muy significativo También Quiero aprovechar Para seguir pidiendo Si es cierto que son 30 bandas beneficiarias ahorita Pero Afortunadamente en el estado de Oaxaca Son muchas más bandas Y que pues Sabemos que es complejo Que no pueden llegar todos los recursos al mismo tiempo Pero Sabemos también de su compromiso Hacia con los pueblos originarios Que Para seguir manteniendo viva Toda esta parte Y esta riqueza Que no es nada más una riqueza cultural Es nuestra vida Es nuestra identidad Entonces Que nos siga apoyando Señor presidente Pues Mil gracias También Voltear a los Trabajos de los maestros Estos maestros comunitarios Que están en las escoletas municipales En las escuelas de música Merecen Pues tener el reconocimiento Pero no nada más el reconocimiento Que se valore su trabajo Que tengan un sueldo digno En cada rincón del estado de Oaxaca Están presentes los maestros comunitarios Que muchas de las veces Están Este Batallando A veces No Están dando tequio No tienen esta parte del reconocimiento ¿Qué más nos daría gusto? Que hubiera un presupuesto Para estos maestros de música Quienes están día a día Haciendo Que la música Siga viva En nuestras comunidades Pues Es todo Lo que puedo decir Señor presidente Muchísimas gracias Que el creador Lo bendiga Y siga Como está ahorita Trabajando A favor de las comunidades Y los pueblos originarios Nos sentimos tomados en cuenta Porque muchas de las veces Pues no No es tan fácil Esta parte Agradezco Desde nuestro corazón Como banda Mujeres de Viento Florido Hemos tenido Este apoyo Lo cual Vamos a tratar de Aprovechar al máximo Estos instrumentos Mil gracias Mujeres de Viento Mujeres de Viento Niñas Niños Me da mucho gusto Estar Aquí En Tuxtepec En La capital De esta región De la cuenca Del Papaloapa Tuxtepec Es Cultura Es Historia La verdad La verdad Es que Oaxaca Lo repito Y lo repito Es de los pueblos Con más cultura En el mundo No hay Otro Estado Y es Muy difícil De encontrar En otro país Del mundo Tanta Riqueza 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 Artística Como En Oaxaca Es Es un santuario De la cultura O de las culturas Por eso Celebro Repito El que estemos Entregando Estos instrumentos Y desde luego Que Vamos a seguir Apoyando Vamos a Seguir Entregando Más instrumentos No sólo es una Convicción Sino También La forma Como Lo solicitan Como lo piden El modito Primero Dicen que Está muy bien Lo que hacemos Y luego viene Pero Hace falta más Y desde luego Que Vamos a seguir Apoyando Hago el compromiso Con ustedes De que Cada año Vamos a estar Entregando Más instrumentos Hasta El 2024 Y vamos a Recoger También La Petición De Apoyar A los Maestros Comunitarios ¡Más разработios! Aplausos Aplausos Gracias.